Música Iniciaba la década de los 70's y la comunidad franciscana con acierto y oportunidad otorgaba a la región y a la sociedad colombiana una facultad de derecho y ciencias políticas. Inspirada en la experiencia cristiana de San Francisco de Asís, se orientó en el imperativo de formar seres íntegros con sentido en la praxis del saber, al servicio de los demás y en constante interpretación de su entorno. Música Es así como durante estas cuatro décadas la facultad de derecho ha consolidado su historia educando profesionales líderes con sensibilidad y ética, con emprendimiento empresarial, capaces de construir e impulsar procesos de crecimiento equitativos y sostenibles y difundir con el conocimiento los nuevos paradigmas del derecho y la nacionalidad. Música Y al sentirnos orgullosos de ella requerimos de una participación activa. Este proceso no es simplemente un proceso administrativo, este es un proceso que nos compete a todos, requiere nuestra acción, requiere nuestra acción propositiva y en ese sentido es la invitación que hoy le proponemos a todos ustedes. Como misión del programa está la formación de profesionales en derecho, con alta calidad académica en el conocimiento de los diferentes paradigmas del pensamiento jurídico, desde el contexto de las ciencias sociales, en diálogo con otros saberes, orientados por principios éticos, ecológicos, sociales y constitucionales, para el ejercicio de la profesión con actitud humanística, ideológica, conciliadora y enfocada hacia el emprendimiento socioeconómico y el acceso a la justicia en lo local y global. Música Para lograr esa misión y los principios, propósitos y objetivos de formación, la universidad, la facultad y el programa cuentan con una planta docente altamente calificada en las diferentes áreas del derecho. Más de 13.000 recursos bibliográficos e información en línea constantemente actualizada. Y semilleros de investigación en las diversas áreas del derecho para abordar las problemáticas jurídicas desde una visión interdisciplinar, con investigadores calificados, incluyendo uno a nivel internacional, que han permitido la publicación de producciones de calidad propias y en revistas indexadas. La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad San Buenaventura de Cali ha venido fortaleciendo sus procesos de investigación formativa, investigación propiamente dicha y formación investigativa, por medio del trabajo con los semilleros de investigación y de la investigación propiamente dicha de los docentes de la facultad. En ese sentido, el grupo de investigación de la facultad, el grupo de investigación en problemas contemporáneos del derecho, está trabajando articuladamente con los semilleros de investigación en el macro problema, en la macro línea que tenemos, que es de acceso a la justicia en un contexto globalizado, frente a la cual se suscriben todos los proyectos de investigación de las diferentes áreas, penal, laboral, seguridad social, derechos humanos, etc., y son trabajados de la mano con los semilleros de investigación, quienes además tienen un espacio a nivel de la universidad para presentar sus avances y resultados de investigación en los encuentros internos de semilleros de investigación y posteriormente participan a nivel departamental y a nivel nacional en los encuentros que organiza la Red Colombiana de Semilleros de Investigación. Asimismo, como medio de divulgación de nuestros trabajos de investigación, la facultad cuenta con el libro Problemas Contemporáneos del Derecho, que en esta ocasión va ya para su segunda edición, en la cual se presentan los resultados y los avances de los proyectos de investigación de los docentes de la facultad y de los semilleros de investigación. En su compromiso con la función sustantiva de extensión, el programa cuenta con la proyección social que integra la responsabilidad social del abogado junto con los principios y postulados del franciscanismo, que se evidencian las diferentes labores que como programa desempeña, enfocándose al soporte y formación para el emprendimiento como parte integral del programa académico con el apoyo del Parque Tecnológico de la Umbría. En el marco de esa misma función, el programa cuenta con un consultorio jurídico dotado de personal y planta física de calidad con el fin de brindar los insumos necesarios para conjugar la formación profesional de nuestros estudiantes y su responsabilidad social, que acorde con las necesidades actuales, ha puesto en marcha el consultorio jurídico virtual. El consultorio jurídico de la Universidad de San Buenaventura, Cali, es la unidad académica de prácticas de los estudiantes de la Facultad de Derecho. Dentro de esta unidad académica, los estudiantes después de recibir seis semestres, es decir, tres años de teoría, vienen a interactuar con la realidad del derecho, es decir, el consultorio jurídico les permite atender a personas de escasos recursos económicos y cumplimos tanto con la función académica como con una función social. Nuestros estudiantes pueden realizar tres grandes productos tales como procesos judiciales a través de los profesores, docentes, asesores en diferentes áreas del derecho, pueden también realizar conciliaciones, ya que ellos son debidamente capacitados para conciliar y también realizan tareas que consisten en acciones de tutela, derechos de petición y liquidaciones de prestaciones sociales y demás memoriales o escrituras que los usuarios necesiten. Nuestro consultorio jurídico es, por excelencia, una unidad que permite que ese estudiante se desarrolle en la parte de la realidad social, que entienda y que viva el derecho tal como es realmente. También podemos comentar que existe dentro del consultorio jurídico, o desde aquí se manejan las prácticas forenses, que es otra asignatura de carácter práctico que permite que nuestros estudiantes no reciban en el aula de clase su práctica, sino que salgan a entidades del Estado a realizar 100 horas de práctica. Por último, quiero comentar que nuestro consultorio jurídico tiene un proyecto denominado consultorio jurídico virtual que va a permitir que personas que no viven en el departamento del Valle, sino en el norte del Cauca, en tres municipios, puedan recibir el acceso a la justicia que en nuestro país es tan difícil de llegar a personas de sitios lejanos. Estos factores, de forma integral y sistemática, han contribuido a la consolidación de un programa que hoy por hoy cuenta con un cuerpo estudiantil preparado para enfrentar los retos de un mundo globalizado y cada vez más exigente, ocupando así el quinto lugar a nivel nacional y el primero en el suroccidente colombiano en las pruebas Saber Pro de 2011, y con realización y participación en eventos académicos a nivel local y nacional, respondiendo a una realidad sociocúrica cada vez más exigente. Durante el transcurso de mi vida universitaria, obtuve, gracias a la universidad, muchos logros, tales como sacar el primer puesto en el suroccidente colombiano y el quinto lugar a nivel nacional en las pruebas ECAES Saber Pro. Igualmente, participé en el séptimo concurso de derechos humanos que organiza la Defensoría del Pueblo, en donde mi memorial obtuvo el cuarto puesto a nivel nacional. Es por todo esto que hoy la Universidad de San Buenaventura Seccional Cali, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y el Programa de Derecho le apuestan a obtener la acreditación de alta calidad por parte del Ministerio de Educación Nacional. Un logro que es a la vez el desafío de mantener los estándares por los cuales hoy nos distinguimos en todos los ámbitos de la vida laboral, social, cultural y política del suroccidente colombiano. Es por todo esto que hoy decimos, Con Derecho a la Acreditación, un programa para personas de alta calidad. Con Derecho a la Acreditación y Ciencias Políticas y Ciencias Políticas y Ciencias Políticas. Con Derecho a la Acreditación y Ciencias Políticas y Ciencias Políticas y Ciencias Políticas. Con Derecho a la Acreditación y Ciencias Políticas y Ciencias Políticas y Ciencias Políticas. Con Derecho a la Acreditación y Ciencias Políticas y Ciencias Políticas y Ciencias Políticas. Con Derecho a la Acreditación y Ciencias Políticas y Ciencias Políticas y Ciencias Políticas y Ciencias Políticas.